Si el Congreso sigue teniendo las facultades, se tiene que respetar lo que determina el Congreso. No puede duplicar el porcentaje del presupuesto. Tiene que aplicarse lo que el Congreso resuelva. Mientras la ley se mantenga así, y si la Suprema Corte de Justicia para antes del próximo año no fija una postura y se mantiene igual, o fija una postura ratificando, pues tiene que mantener respetando lo que establezca el Congreso. Gracias.